Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a Cupones para tu Hogar. Bueno, mis amores, el día de hoy les traigo una información súper importante. La tienda de Lowe's nos está enviando un cupón misterioso, sí, misterioso que puede tener valor de 5 dólares hasta 500 dólares. Lo único que tienen que hacer es textear la palabra SPRINT al número 78133. Y una vez que ustedes envíen este texto, les va a llegar un mensaje donde va a tener su cupón misterioso, el que usted va a tener que abrir. El cupón es este, yo ya lo hice, a mí me mandó de 5 dólares. Tengo una amiga que tuvo la gran bendición de recibir un cupón de 500 dólares. Así que vaya, corra, texte la palabra SPRINT. El número es 78133. Es importante que les recuerde que este cupón es válido solo en tiendas y es para que usted lo use el día de hoy. Bueno, mis amores, espero que pasen un feliz, feliz, feliz fin de semana. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y compartir. Dios me los bendiga. Adiós.